Te presentamos la salsa de tomate Gnor. Una salsa con la que consigues una elaboración clásica, pulposa y de aspecto casero. Como verás, es muy fácil de preparar y mejorarás la capacidad de tu almacen. ¡Gracias! Como ves, con la salsa de tomate Gnor tendrás la capacidad de crear producciones extraordinarias. No es necesario almacenar grandes cantidades de producto y las preparaciones pueden ser consumidas hasta tres días después sin perder sus propiedades.